Morito Gasolina Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Taco, Eva Méndez, Gringo, Costa, chorizo, Santa María, Tex-Mex, Shakira, Nacho Salsa, Sombrero, Gato, Negro, Mojito, Old, El Paso, Madrid, Chihuahua, Adelay Por favor, bailando Bacabole, Palapeño, Salvaje, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias Macarena, mi amigo, le ven la vida loca Antorillo, Banderas, dale Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno La ketchup, desesperado, Mallorca, si cortado Corazón, la pamba, arriba, Carlos Santana Selena Gomez, ¿por qué? Machete, enchilada Un, dos, tres, cuatro, Tony Montana Guacabole, Palapeño, Salvaje, Ricky Martín, Bacalao, muy bueno Mariachi, Gasolina, Calamari, muchas gracias Macarena, mi amigo, le ven la vida loca Antorillo, Banderas, dale Uno, dos, tres, tequila Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno Salsa, tequila, corazón, muy bueno Hola, sumero Cuarta costa, señorita Enchilada, Ronaldo, fútbol de Ricky Martín No hablo español